Y ahí también está enterando nuestro gran amigo John Vargas. ¡Vamos allá! 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 ¡Los, los, los! ¡Echa paso ayer! ¡Gracias! ¡Compadres de América, rumbo al escenario! ¡Vamos a ir! ¡Ahora sí! ¡Alcides Espíritu! ¡Compadres de América, rumbo al escenario! ¡Muchas gracias! ¡Familas lindas, le doy al menú! ¡Ahora sí! ¡Todo el perímetro de local, Sabaibosi! ¡Familica, Ropi! ¡Querda precisamente para ustedes! ¡Y queda para poder disfrutar! ¡Atención, Ropi! ¡ часa! ¡Atención, Ropi! ¡Familica! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Resurre por la nueva generación de una marca y... ¡Quijí! 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 ¡Bones a las palmas, el aplauso! Jesús Rivera Lourdes Caliente Grandes Fundadores Nuestra Fundadora Que dan certamen Importante al día de hoy Muy bien Compadre Radio América